Siempre en cada encuentro parece se desata el cuento que estaba pues en el corazón Y entrever me envejo a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor Para tu alma es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, todos gustamos eso Es difícil de imaginar nuestros deseos, no es difícil saber lo que queremos Cuando te acerco, yo me temezco, tus labios tiempos, yo te deseo Y entre tus brazos me encuentro en medio de un incendio Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el cuento que estaba presente en el corazón Y entrever su beso me envejo a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor Y entrever su beso me quedo super bien Es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, todos gustamos eso Yo no sé pensar ni respirar, si no es contigo, yo no sé, de ti me he vuelto adicto Es casualidad que tú y yo te acerco, yo me estremezco, tus labios tiempos, yo te deseo Y entre tus brazos me encuentro en medio de un incendio Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el cuento que estaba presente en el corazón Y entrever su beso me envejo a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma Y entrever su beso me encuentro en medio de un incendio Y entrever su beso me encuentro en medio de un incendio Y entrever su beso me encuentro en medio de un incendio Y entrever su beso me encuentro en medio de un incendio Y entrever su beso me encuentro en medio de un incendio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!